Todo el mundo sabe que la agua se coja a 100ºC o a 212ºF, aquí tenemos agua que no se coja, podemos ponerle nuestro dedo, es solo caliente. Vamos a ver la temperatura, el agua está cerca de 40ºC, es casi temperatura de cuerpo, podemos ver que no se coja, pero vamos a hacerla coja. Toma una sirenja, extraña un poco de agua, usa tu dedo para cerrar la abierta y puja. Hacemos de nuevo, cuando pujamos la sirenja, creamos un vacío parcial y las aguas de agua. Una vez más. Entonces, ¿por qué esto sucede? Depende de la temperatura y la presión, el agua puede ser sólido, líquido o gas. El vacío significa que el agua pasa de líquido al gas. A la presión normal de una atmósfera, esto sucede a 100ºC. Si la presión se cae, la temperatura de vacío será baja, y esto es lo que sucede cuando pulamos la sirenja. Tenemos una presión baja y el agua se coja. Es también interesante notar que hay una determinada combinación de presión y temperatura, llamado el triple punto, donde el agua puede ser sólido, líquido y gas al mismo tiempo. No. 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 No.